¿Qué es la reunión? ¿Cuáles serán algunas de las prioridades que vamos a darle a nuestro ejercicio, en realidad de conclusión de un sexenio, pero que a la vez hay muchos temas que podemos todavía resaltar y retomar? Este espacio lo ideamos para platicar lo que estamos haciendo las agencias de cooperación en el desarrollo de hacer esta labor y esta tarea de crear proyectos que verdaderamente colaboren con la población. Tal y como lo señaló la canciller Alicia Bárcena, la cooperación internacional para el desarrollo es fundamental para enfrentar las problemáticas globales y regionales. Es por eso que nuestras instituciones encargadas de la cooperación deben estar a la altura de las necesidades y de los desafíos actuales. En ese sentido, la Amexid se ha ido transformando para cumplir con los retos que implica hacer la realidad. Para nosotros es una fecha muy importante y es una invitación muy amable de esta parte para intercambiar con Amexid nuestras experiencias y ideas para una cooperación a nivel regionales para una cooperación a nivel regional y también nacional entre las agencias y con ustedes. Y también un gran placer para mí porque estoy nuevo en el país desde julio para ser directora de la GIZ. Somos muy interesadas para intercambiar también de los problemas y retos actuales. Como uno de los retos yo quiero también asignar los problemas migratorios también tienen un impacto en nuestro trabajo en la GIZ. ¿Por qué? Porque además de nuestro presupuesto bilateral, que como les digo es muy pequeño, son 400.000 euros realmente, nos hemos presentado una serie de ventanas, de programas regionales, sectoriales que tiene la EFID para toda América Latina y hemos ganado una serie de proyectos. Me refiero, tenemos un programa indígena, hay un programa afrodescendientes, hay un programa democracia, nos hemos presentado, hay un fondo de cooperación de agua potable y saneamiento y entonces estos fondos concursables los hemos presentado como oficina y por eso hemos conseguido aumentar el presupuesto sensiblemente. Primero, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Creo que es sumamente importante que tenemos más comunicación entre los donantes y creo que es importante el rol que tiene que tomar relaciones exteriores en cualquier país para asegurar que hay más conocimiento y colaboración entre donantes y el gobierno nacional. Quisiera empezar con una orientación de los programas que tenemos USAID en América Latina. Trabajamos como agencia en más de 80 países del mundo, tenemos misiones y presencia, oficinas en todas las regiones del mundo, mayormente en los países pobres que son en África y Asia, más que en América Latina, pero tenemos una presencia grande aquí de nuestra agencia. Bueno, en América Latina tenemos 13 oficinas y 4 programas regionales y también además programas basados en Washington. La agencia francesa pone en obra la política de cooperación internacional de Francia en términos de desarrollo solidario y de la lucha contra las desigualdades, desigualdades. Es decir, es un banco con una regulación de banco y también una agencia de cooperación, así nuestra actividad sigue las directivas de una ley de influencia de lucha contra las desigualdades y desarrollo solidario. Para nosotros es una reunión muy oportuna y además quiero agradecer mucho al compartimiento del comunicado de encuentro de Parenque, porque en diciembre de este año estamos preparando un foro global, un foro mundial sobre el EFGA-2023 en Ginebra, junto con Suiza y ACUNUL, y como nuestro país Japón es coorganizador, con Colombia, Francia, Jordania, Nigeria y la Uganda. Por eso el tema de fiatos inmigrantes es cada vez un tema más complejo, o sea, complicado. Tenemos actualmente la oficina 96 en todo el mundo y trabajamos para 150 países. Y en América Latina y Caribe tenemos 23 oficinas, así es que todos los países que se han asistido en la Parenque tenemos las oficinas cruzales. Así es que lo compartimos también con esas oficinas para poder hacer un seguimiento y también poder desarrollar un diálogo para buscar la articulación de nuestra acción en la cooperación. Y estimada canciller, sobre sus palabras, en el mes pasado fui a Tapachula, Miguel Hidalgo, Chiapas, porque su prioridad de migración es nuestra prioridad en la región también, por eso estamos trabajando con Inami, Comar, Amexit en el tema de migración. Ya traemos especialistas de migración de Turquía para expandir cooperación entre Turquía y México, por eso en 2024, como Acapulco, migración también es un tema de prioridad para nosotros. Además, trabajamos con muchos institutos y estados de México. Para mí era muy importante entender qué está haciendo cada agencia, en qué están enfocando sus esfuerzos, qué tipo de proyectos y programas están haciendo. Yo entiendo muy bien que México es un país de ingreso medio-alto, por lo tanto no es sujeto de fondos concesionales en su mayoría, pero sí creo que podemos hacer ejercicios y esfuerzos de cooperación conjunta, triangular, como ya lo hemos hecho con algunos de ustedes. Pero muchas gracias por haber estado hoy y desde luego les invito a continuar trabajando de manera conjunta. Creo que será importante irles informando también cómo vamos nosotros en los distintos programas de la Cancillería y también de otras áreas de nuestra dependencia que creo que son importantes. ¡Gracias!